Desde que llegué a Guatemala como embajador, he manifestado que la corrupción es uno de los mayores desafíos que enfrentan los guatemaltecos. La corrupción mata, está matando. La corrupción obstaculiza las instituciones y debilita el Estado de Derecho. También perjudica el trabajo y las inversiones que los guatemaltecos realizan para garantizar su futuro. Alcanza a todos y los ciudadanos afectados no pueden permitir que esto ocurra sin hacer algo al respecto. La buena gobernanza es una derecha fundamental. Los esfuerzos de la CICIG bajo la dirección del comisionado Velázquez y en estrecha colaboración con la fiscal general del Maldana han producido resultados significativos para el Estado de Derecho en Guatemala. Llevar a cabo esto es difícil ya que amenaza el arraigado sistema de exclusión y requisimiento. Genera dudas incómodas y obliga a tomar precaución donde de otra manera habría irrespeto e imprudencia. Sin embargo, tenemos que continuar y lo hacemos junto con el presidente de Guatemala y su gobierno y también con dirigentes y ciudadanos que buscan un mejor futuro para todos. Desde el año 2008 el gobierno de Estados Unidos de América ha donado 36 millones de dólares a CICIG. Hoy nos complice anunciar la donación de 7.5 millones de dólares adicionadas y este consta del compromiso anual de 5 millones de dólares más 2.5 millones para apoyar la oficina de la CICIG en Quetzaltenango. Esta oficina que inició labores a finales del año pasado ya logró una captura gracias a la amplia investigación sobre explosiones en ese municipio. Con esta acción se envía el importante mensaje de que al fortalecer los esfuerzos anticorrupción afuera de la ciudad capital la CICIG y el Ministerio Público también pueden intensificar las oportunidades de mayor prosperidad en todo Guatemala. El aumento en la la contribución de la CICIG y la contribución de este año refleja el gran trabajo que ejecuta la CICIG. El financiamiento que aporta el gobierno de Estados Unidos viene por mandato del Congreso de Estados Unidos. Dicho mandato muestra la seriedad del compromiso del gobierno de Estados Unidos y el apoyo que recibió de ambas partes en el Congreso. Aunque hay cambios en los Estados Unidos seguimos comprometidos con la lucha contra la corrupción. Muchas gracias.